Sí, atención a las inquietudes que tenemos y los reportes que hemos tenido de toda la población que vive alrededor, de los que han pasado por ahí. Es un incendio que se generó desde la mañana, lo estamos atendiendo, se generó por la madrugada. Se está atendiendo desde la mañana por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la CONAFOR, la CONAM, incluso personal de nosotros de la Comisión Estatal de Protección Civil ha estado al pendiente haciendo los recorridos, verificando las condiciones. Hemos tenido sobrevuelos incluso con un dron para checar cómo se encuentra la situación. En virtud de que es un área muy agreste, muy difícil y el controlarlo también es una situación muy complicada. Este se controló aproximadamente a las 12 del día. Bueno, prácticamente se controló, sin embargo, por las condiciones del clima, los grandes, los fuertes vientos que de repente soplan ahí, se reavivó cierta parte que se salió de control. Una situación que ya aproximadamente a las 6 de la tarde se tenía otra vez nuevamente en cierto control este incendio. El problema aquí es que hay población cercana, se evacuaron a las casas que pudieran estar en peligro, que son 15 casas, 60 personas aproximadamente, y de ahí en fuera no tenemos ningún otro punto urbano que pudiera estar en riesgo. Es importante tener en cuenta que va a estar por la noche el incendio porque no se puede atender en este momento, pero está controlado. Hay un cerco alrededor de él, ya se hizo el cerco correspondiente. Es muy difícil que llegue a brincarse, no es imposible, pero se está atendiendo adecuadamente y por la mañana estará entrando personal, que en este caso el día de hoy estuvieron hasta 127 combatientes, incluyendo personas de la comunidad, incluyendo protección civil del municipio, de ahí de Tepoztlán. Mañana estarán nuevamente estas personas, todos estos brigadistas, atendiendo y tratando de liquidarlo ya completamente el incendio. Es importante, va a seguir, va a continuar viéndose el fuego ahí en el cerro, en esta parte donde está ubicado. Sin embargo, ya está controlado. No se puede atender en la noche porque nos genera más peligros. Es un área muy difícil, pero sí con la seguridad de que por la mañana temprano estarán atendiéndolo, por lo que pido a la población no sobresaltarse, no corre ningún peligro ya a ninguna persona en este momento. No hay mayor riesgo para la población y para ningún área en específico. Solamente tener en cuenta que va a haber mucho humo, algunas partes donde llegue este humo, esperamos que no se alteren. Estaremos atentos, todos tenemos una brigada ahí vigilando que no se salga de control esto. Es importante, no sabemos si llegue por la inversión térmica, puede que llegue a alguna parte del humo aquí a la zona metropolitana de Cuernavaca, pero también en la parte de Tepoztlán es importante que no se alteren. Si hay mucho humo hay que cerrar puertas y ventanas, tapar las rendijas con trapos húmedos, evitar el ejercicio al aire libre.